Para los que hemos nacido en la tierra hosca, víctima del cielo azul, en las cuatro quintas partes de España, tierra quiere decir pobreza, soledad, esclavitud, desamparo. La piedra de toque de la libertad es el respeto que se tenga a la conciencia de los disidentes. No habiendo sido nunca arribista, pedante, histrión, pedigüeño, ni menos adulador o envidioso, sino más bien despreciativo de los tontos, burlón y bastante despachado en mostrar mis preferencias o mis repugnancias, la vulgaridad de la gente, que no encontraba dónde morderme ni argumentos para ponerme en ridículo, se resistía a creer en mi naturalidad y ha preferido inventarla. La libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres. ¿Y cómo empeñarnos en un trabajo ingrato, cuyos frutos no hemos de ver maduros, si no supiéramos que una descendencia espiritual sabrá acogerlos y bendecir a los sembradores? Esta esperanza nos anima. Esta esperanza nos anima. Poco después recibe el Premio Nacional de Literatura por su biografía sobre don Juan Valera, diplomático, político y sobre todo excelente escritor. En el jurado del importante galardón otorgado a Azaña, dos años antes lo había recibido Alberti y Gerardo Diego, están entre otros Pedro Salinas y el propio Gerardo Diego, poetas de la generación de 1927 que entonces comienza a despuntar. La vida de don Juan Valera no ha aparecido impresa nunca en su integridad. En su momento Azaña escribía, irónicamente, que no desesperaba de publicarla dentro de este mismo siglo. El texto manuscrito parece encontrarse ahora entre los llamados papeles de Azaña depositados en el Archivo General de la Administración. Todavía le quedan unos años al siglo presente y quizá pueda cumplirse la ironía de Manuel Azaña de publicar su Valera antes de que finalice esta centuria. Las partes de la obra fragmentariamente publicadas demuestran, junto a la conocida maestría de Azaña en el uso del lenguaje, su capacidad para realizar un trabajo de investigación con precisión y rigor. Aunque Azaña rechace parecerse a Valera... Valera no es mi tipo, ni en lo moral, ni en lo literario. Las afinidades entre ambos saltan a la vista. Valera no servía en política como sirven los hombres de partido. Su finura mental le impedía ser fanático. El señorío personal no le dejaba meterse entre la turba y abrirse camino a codazos. Como Azaña, Valera tiene amores tardíos y se refugia en la diplomacia, es decir, en un empleo del Estado, porque no conseguía vivir de la pluma. Como le ocurre a Azaña en su obra literaria, a Valera la luz hechicera no le acudía sino inspirado por los recuerdos de la edad juvenil adscritos a la tierra nativa. Azaña destaca otros párrafos de los escritos de Valera que parecen sacados de su propia experiencia vital. Se conservará algo de mí que recuerde lo que soy ahora, o habrá pasado todo como si yo nunca hubiera sido. Tal vez para mí, para mi familia y para la generalidad de mis conciudadanos, hubiera sido mejor que yo hubiese cultivado en mi lugar los campos paternos, trayendo al acervo común de la riqueza nacional no unas cuantas obrillas de mero entretenimiento que a pocos divierten y que de seguro no enseñan nada, sino aceite claro, vino generoso, exquisitas frutas. Entre afanes literarios y tareas conspiratorias, Manuel Azaña, que ya tiene casi 48 años, va a encontrar un hueco para enamorarse y casarse de seguido. ¿De qué estoy tan tiernamente enamorado? ¿Es de una graciosa persona? ¿Es del amor? ¿Es de mi capacidad de ternura que busca empleo? La graciosa persona se llama Lolita Rivas Cherif. Una muchacha contemporánea suya, la periodista Josefina Carabias, dice de ella... Rubia, llenita, con melena muy corta y escasamente maquillada. Me quedé de un aire cuando acabó por declararme que a quien quería hacer su mujer era a la más pequeña de mis hermanas, a quien yo llevaba 13 años y él 24. La diferencia se nota aún más porque Lolita aparenta menos edad de la que tiene, mientras Azaña parece mayor de lo que es. Vestida con elegancia, generalmente en tonos claros. Lolita daba joven a pesar de ir siempre muy de señora. Rivas se esfuerza por hacer ver a su amigo lo disparatado del proyecto, al que también se oponen los padres de Lolita. Disparatado en el sentido exacto de la palabra, por la disparidad, con los años de uno y otra, de gustos y aficiones. No digamos ya de temperamento y de carácter, porque mi hermana estaba muy mal educada en fuerza de mi madre y consentida, como una señorita de tantas. Era mi creencia que, como hombre verdaderamente superior, ella con toda su gracia e inteligente sencillez, no lo entendería. Pero Azaña ya se ha hecho a sí mismo estas y otras consideraciones aún más profundas. Desde mi conveniencia personal es, cuando menos, una extravagancia, una aventura imprudente. Transformaría mi modo de vivir, pero la dicha de revelarle el amor, siendo ella tan sensible y tan capaz, vale más que todo. No sé qué hacer, y entre tanto divago, me atormento y me entristezco. Como en otras situaciones de depresión, Azaña va a volcar sus sentimientos en una nueva creación literaria, su drama La Corona. Escribí La Corona en febrero de 1928. Me ocupó las tardes de 20 días. Es lo primero que he hecho para el teatro. La Corona está dedicada a unas iniciales, LRC, es decir, a Lola Rivas Cherif. Cuando tres años después, siendo ya Azaña presidente del gobierno, Margarita Sirgu le estrene la obra, Don Manuel escribirá en su diario. He gustado, no la emoción de estrenar, sino otra más profunda, la de revivir los sentimientos que me inspiraron las principales escenas amatorias. Toda la ternura que yo puse en ellas ha vuelto por un instante a mí. La admiración te abrió las puertas de mi alma. Yo no creía en un placer comparable al de sentirme cautiva de tu genio. Ahora me regalas una emoción inesperada, el contagio de tu ternura. Así pues, tras un breve noviazgo, contra viento y alguna que otra marea, Manuel Azaña contrae matrimonio. La boda tuvo lugar en la misma iglesia de los Jerónimos donde se casó Alfonso XIII. Y si no con aquella pompa soberana, con todo el aparato familiar de buena sociedad, de que juntos nos reíamos en casos semejantes. Matrimonio por la iglesia y en la iglesia de los reyes, Tullilusión y Frack. Marcha nupcial de Mendelssohn, refrigerio en el vecino Ritz, vals del emperador, luna de miel en París, como cualquier parejita burguesa de la época que se precie. Sus contemporáneos testimonian que Azaña era físicamente poco agraciado, a pesar de la prestancia y nobleza de su porte. No era guapo, era feísimo. Tal vez exageraba su fealdad porque en las fotografías quedaba peor que al natural. Los caricaturistas eran despiadados con él. Los fotógrafos también solían pescarle en los peores momentos. Al natural, de cerca, y pillándole en un rato de distensión y agrado, parecía diez años más joven y mucho menos feo que en las fotos. Su calvicie más que incipiente, su cabello y rostro pálidamente rubios, sus gruesas gafas y su desaliño natural que malbarata la calidad de la tela y el corte irreprochable de su sastre inglés, completan la apariencia externa de Manuel Azaña. Difícil pues, tenía Lolita lo de enamorarse físicamente de don Manuel. Hay que admitir que si Lolita Arriba se casó con Manuel Azaña fue por amor y por fascinación ante un hombre de inteligencia superior a lo normal, aunque no hubiera obtenido ningún éxito, que sabía de todo y siempre decía, sobre todo, cosas acertadas. Que hayas temblado y tiembles junto a mí me hace dichosa. He descubierto al hombre escondido en el semidios. No soy como tú creías. Te admiro menos y te adoro más. Tú posees, pequeña, una varita que hace que brote un raudal de un viejo corazón, viejo y todavía ansioso y quimérico. El día 6 de febrero nos tenemos que acordar, entraron los españoles en la plaza de Tentuá. Entre tanto, el dictador, con la eficaz ayuda de Francia, ha finalizado la intémica guerra de Marruecos y ha restablecido el orden público en el interior, siquiera sea con procedimientos poco ortodoxos. Pero los grandes problemas del país siguen ahí, sin que el directorio de generales y paisanos tontos, como escribe Azaña, sea capaz de resolverlos. La buena voluntad de Primo de Rivera, tan grande quizá con su falta de ideas, se estrella contra la desafiante actitud a intelectuales, estudiantes, clases medias y trabajadores que desean simple y llanamente el fin de la monarquía. Abrumado por una tarea en la que ya casi nadie cree, ni siquiera los generales que le apoyaron al principio, Primo de Rivera va a dimitir. El rey confía el poder al general Berenguer, en lo que será una versión aguada de la dictadura. La dicta blanda, la llamarán los bromistas. Con la caída del dictador, la conspiración antimonárquica adquiere nuevos bríos. Reunidos en San Sebastián, los dirigentes de los diversos partidos republicanos llegan a un acuerdo entre ellos mismos y con los catalanistas, el socialista Indalecio Prieto, a título personal, y monárquicos, tan notorios como Alcalá Zamora, que saldrá de este cónclave, ungido como futuro presidente del gobierno provisional. Algo después, los republicanos organizan en Madrid un mítin para dar a conocer el pacto de San Sebastián. Como oradores principales figuran Niceto Alcalá Zamora y Alejandro Lerrux, dos pesos pesados bien conocidos del gran público. Como telonero, un desconocido para la inmensa mayoría. Manuel Azaña Díaz. Cuando Azaña comienza a hablar, la gente, desentendida de él, habla a su vez entre sí, pendiente de que aparezcan las estrellas de la jornada, don Alejandro y don Niceto. Al principio se le oye mal. Su voz, ligeramente aguda, no se acomoda del todo con la gravedad y el empaque de su figura. Pero, conforme avanzan razonamientos y anuda ironías, la palabra y el gesto, afilados a lo largo de años, trascienden sus condicionantes físicos y lo transfiguran, magnetizando al auditorio. Desde aquí notificamos a los que detentan los poderes públicos el fallo irrevocable de la voluntad de los españoles. Se reduce a esto. No más tiranos, no más despotismo. A todo trance queremos libertad. Implantar la república es una obra nacional. La república le es tan necesaria al proletariado como a la burguesía liberal. Pero nosotros no tenemos el pensamiento, ni los socialistas tienen ahora la ambición, de que nuestra fuerza común concluya en una república socialista. Pensamos en una república burguesa y parlamentaria, tan radical como los republicanos más radicales consigamos que sea, si tenemos opinión y votos para ello. Manuel Azaña se alza sobre la mediocridad reinante y el pueblo, sabiamente analfabeto, intuye más que comprende que le habla a alguien poseedor de verdadera grandeza. Todos cabemos en la república. A nadie se proscribe por sus ideas. Pero la república será republicana, es decir, pensada y gobernada por los republicanos. Y la república será democrática o no será. La libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres. La república no promete glorias, promete paz y libertad, justicia y buen gobierno. Estad prontos para el día de la prueba, que España deje ya de parecer en el orden de la acción política un corral de gallinas. Seamos hombres decididos a conquistar el rango de ciudadanos o a perecer en el empeño. Y un día os alzaréis a este grito que resume mi pensamiento. ¡Abajo los tiranos! Las gentes que han abarrotado la antigua plaza de toros, hoy Palacio de los Deportes, bajan calle Alcalá abajo. Azaña camina entre la multitud hacia su casa de hermosilla. Casi sin darse cuenta, se empareja con el grupo de amigos comunes que acompaña a Bayin Clan, presente en el mítin. Los amigos felicitan a Azaña y le dicen que ha estado muy bien. De pronto, Bayin Clan, que después de saludarle afectuosamente, se ha quedado callado, alza estentoriamente la voz. Discrepo. Ha estado usted muy mal. Azaña mantiene el buen gesto y pregunta. ¿Por qué me dice usted eso, don Ramón? Pues porque ha dicho que la libertad no hace felices a los hombres. ¿Se imagina usted a esta pobre gente cuando vuelva a sus casas y le diga a sus convecinos todo estuvo muy bonito, pero de pronto salió un señor calvo con anteojos y dijo que la república no nos va a hacer felices. Usted tenía que haber dicho que la libertad y la república nos van a hacer felices a todos. Bayin ha comentado al finalizar el discurso y Azaña lo sabe. Esta es la cabeza mejor amueblada de la república. Manuel Azaña se despide entonces del grupo con una ironía muy suya. Y conste, don Ramón, que me quito del medio para que pueda usted ponerse a hablar bien de mí con libertad. El Comité Nacional Revolucionario, especie de junta democrática, constituida por los hombres de San Sebastián, continúa aunando voluntades. Las reuniones se celebran clandestinamente en el reabierto Ateneo del que, meses antes, ha sido elegido presidente Manuel Azaña frente a la candidatura de Gregorio Marañón. Al presentar candidatura para la renovación de la junta directiva, pensamos que el Ateneo tiene una noble y digna tradición que seguir. Al frente de esta candidatura va un hombre que, por sí solo, significa un programa. Manuel Azaña tiene, entre los más altos, pocos iguales. No encontraremos un presidente del Ateneo como este. Esta presentación la firman, entre otros, Valleinclán, Pérez de Ayala, Alcalá Zamora, Lerrux, Américo Castro, Pedro Salinas, Martí Jara, Miguel Maura. El clan de los conjurados es simple y clásico a la vez. Huelga general en las ciudades, toma de la calle por las masas y, como punta de lanza, alzamiento de militares pro-republicanos en todos los lugares donde sea posible, con ocupación de los centros neurálgicos del poder. El Madrid, Palacio, el Ministerio de la Gobernación, correos y telégrafos. Un error de coordinación va a dar al traste con todo. En la lejana jaca, dos capitanes, Fermín Galán y Ángel García Hernández, se alzan en armas a destiempo. Los sublevados son fusilados sin contemplaciones 48 horas después. La República ya tiene dos mártires. La policía encarcela a los miembros del comité revolucionario que puede hallar. Se salvan Le Roux y Manuel Azaña que logran ocultarse y Prieto que escapa a Francia. Cuatro meses va a estar escondido Azaña en diversas casas de Madrid, incluida finalmente la suya propia. Hace correr el rumor de que ha huido también a Francia y, como acostumbra en tiempo de tribulación, se pone ante un mazo de cuartillas y comienza a escribir una novela que nunca finalizará. Fres de Val. Berenguer tiene que dimitir dos meses después de haber presidido el fusilamiento de los hombres de Jaca. Le sustituye el almirante Aznar, un personaje aún más desconocido que el propio Azaña. Este, desde su clandestinidad, sigue la marcha de la situación que se presenta complicada y bastante incierta. Miguel Maura, hijo de uno de los más importantes políticos de la monarquía y ahora activísimo republicano, consigue entrevistarse con Azaña en vísperas de las elecciones municipales. Según Maura, los republicanos pueden ganar los comicios, pero, aunque así no fuese, el rey se va de todas las maneras. El desbordante optimismo de Maura choca con el frío escepticismo de su interlocutor. ¿Con que el rey se va al día siguiente de las elecciones? Claro que se van a ganar en las grandes capitales, pero quedan los pueblos donde el secretario del ayuntamiento sigue siéndolo todo. El rey se defenderá apoyado en la mayoría de los militares y un asalto a palacio no se hace así como así. En último término, al rey le bastaría contra nosotros con los alabarderos. Al cerrarse los colegios electorales, la calle tiene la sensación de que la república está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, en la misma noche electoral, Azaña se decide a salir de su escondrijo para verse con Alcalá Zamora, presidente de la posible república, a quien comunica sus dudas y desconfianzas. Al día siguiente, el gobierno de la monarquía hace públicos los resultados de las elecciones. La primera parte del análisis de Azaña se ha cumplido con creces. Los votos monárquicos, obtenidos mayoritariamente en las zonas rurales, cuadruplican los de los republicanos. La segunda previsión, presunta postura de fuerza del rey, va a fallar estrepitosamente. El monarca no va a contar para una hipotética resistencia ni con el ejército ni con la guardia civil y ni siquiera con sus alabarderos. A primeras horas de la tarde, la gente contempla, incrédula aún, cómo la bandera de la república ondea en el edificio de Correos, en pleno corazón de la capital de España. A la misma hora, Alcalá Zamora, presidente del ya inevitable gobierno provisional, pacta con los responsables monárquicos la salida pacífica del rey para esa misma noche. Cuando vienen a buscar a Azaña, al caer la tarde, para que se incorpore al gobierno provisional, recoge con fastidio las cuartillas de Frescebal y comenta Vaya, un mes más de encierro y terminaba la novela. En ella queda la huella de un añejo recuerdo infantil, el de Cacharro, viejo criado, casi siempre embriagado de su casa alcalaina, que le decía, Manolito, un día oirás repicar las campanas y tú dirás, ¿qué pasa que repican las campanas? ¿Y sabes lo que será? Será que ha venido la niña. Azaña llega al chalé de Miguel Maura, domicilio del inminente ministro de la gobernación, donde está reunido el gobierno provisional presto a hacerse cargo del poder. Una pequeña multitud se acolpa en la calle. Algunos han logrado invadir el jardín e incluso penetrar hasta el vestíbulo. En un despacho contiguo, quienes van a gobernar dentro de muy poco, disputen febrilmente mientras repiquetean los teléfonos. De pronto, la puerta se abre y una hazaña radiante anuncia. Señores, Maciá ha proclamado la república en Barcelona al grito de viva España. No es exactamente como lo cuenta hazaña, pero tampoco es este el mejor momento entre la emoción y los nervios para verificar las informaciones que atropelladamente llegan. De seguido, los ya casi ministros abordan los coches que les esperan y por Príncipe de Vergara y Alcalá enfilan hacia la Puerta del Sol. Una ovación clamorosa de la multitud saluda la presencia del gobierno provisional en el balcón del Ministerio de la Gobernación. La república no tiene un himno oficial y la gente entona la marsellesa aunque no falten quienes canturren con letras improvisadas y a veces irreproducibles los compases del himno de Riego. Es ya medianoche. A poca distancia de aquí en la Plaza de Oriente centenares de muchachos con el brazalete rojo de las juventudes socialistas forman una barrera humana alrededor de Palacio donde permanece la familia real. Quieren proteger de cualquier desmana sus precarios inquilinos. A esta hora Alfonso XIII abandona en solitario la secular residencia de los reyes de España por la parte trasera de Palacio. Un automóvil que conduce el mismo lo traslada hasta Cartagena. Allí un barco de la Armada Española le rinde por última vez los honores de ordenanza y zarpa luego camino del destierro. Destino París. La reina Victoria y los infantes saldrán al día siguiente por ferrocarril con el mismo rumbo. Todo transcurre sin el menor incidente. La neutralidad del ejército y la actitud y la actitud de la Guardia Civil puesta al servicio de la República por su responsable el general Sanjurjo facilitan las cosas. La transición no ha podido ser más pacífica. Ni un desafuero ni un destrozo y lo que es más importante ni una gota de sangre. Azaña siendo ya presidente del gobierno lo va a rememorar en las cortes siete meses más tarde. Fue acuerdo unánime del comité revolucionario que no se tocara a las personas reales. Que no mancháramos la pureza de nuestras intenciones con el acto repugnante de verter una sangre que ya derrocada la monarquía no nos servía para nada. Pero justo es decir que el gobierno provisional no tuvo que tomar ninguna medida. Pues ¿quién fue el defensor de la familia real aquella noche sino el pueblo de Madrid? El rey ha dirigido un manifiesto al país que rezuma realismo y una cierta grandeza. Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Un rey puede equivocarse y sin duda el reyo alguna vez. Resultamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fraticida guerra civil. Yo no soy caudillo de nada solo soy el jefe del ejército. Manuel Azaña acompañado de sus bisoños ayudantes militares pone pie en el palacio de Buenavista que desde el ministerio de la guerra. Su primera decisión es ordenar a los capitanes generales que sigan en su puesto hasta nueva orden y que cumplan con su deber. Quizá ayuda mucho a que los jefes militares obedezcan al civil y recién llegado Azaña el telegrama en que su antecesor en el ministerio el general Berenguer les ha pedido confianza en el mando y acatamiento de la voluntad popular. El aparato institucional de la monarquía permanece intacto. La audaz energía del ministro cuando el régimen es aún tan frágil va a sorprender a quienes un par de días antes han sido testigos de su escepticismo. Con la destitución de cinco capitanes generales de los ocho que hay el ministro inicia la serie de 32 decretos sobre la reorganización del ejército la famosa Reforma Azaña. Al día siguiente Azaña deroga la abusiva ley de jurisdicciones que durante 25 años ha permitido a los militares juzgar y condenar a civiles en consejo de guerra. Una semana más y se promulga la llamada ley de la promesa. Los militares que quieran seguir en el ejército deberán firmar el texto siguiente. Prometo por mi honor servir bien y fielmente a la república obedecer sus leyes y defenderla con las armas. Cuatro días después aparece el primer decreto sobre personal militar. Quienes deseen abandonar el ejército pasarán a la situación de retirados con sus emolumentos íntegros. Azaña ha comenzado lo que enemigos y damnificados llamarán trituración del ejército y que no es sino un intento de someter el cuerpo de oficiales al poder civil al tiempo que se acometen una serie de reformas para hacer de la institución un instrumento operativo y eficaz y reducir la sobreabundancia de jefes y oficiales. Soñaba con un ejército el que podía hacernos falta. Las dificultades no eran de orden técnico ni económico sino político. Día negro para la república nacida tan pacíficamente. Elementos desmandados incendian media docena de conventos e iglesias de Madrid. Cipriano Rivas Cherif anda brujuleando por allí. Estaba ardiendo la residencia de los jesuitas en la calle de la flor. Acudí a verlo. Algunos mozalbetes hicieron un corro danzante en manifestación de alegría mezclándose con ellos algunas personas conocidas. Me uní un momento a la chocarrera zarabanda. Cuando se lo cuenta su cuñado con cierto regocijo se le hiela la sonrisa ante la reacción de hazaña. Tu baile le va a costar al ministro de hacienda varios millones. En efecto la bolsa baja y el crédito exterior de la república se resiente con una inmediata caída de la peseta. Peor aún la desgraciada provocación atizada por la prensa de la derecha solivianta el ánimo de los católicos. Entre tanto hazaña prosigue la reforma militar. La neutralidad del ejército en las cuestiones de orden interior es un postulado de todo régimen civil pero al ejército hay que dejarle en paz. Yo me he esforzado e hice cuanto fue posible legalmente y gubernativamente para que el ejército no intervenga en la política. Pero la política no tiene por qué intervenir en el ejército para nada. Se celebran elecciones a cortes constituyentes. Los socialistas con 115 diputados son la minoría mayoritaria. Pero los diversos partidos estrictamente republicanos obtienen casi 200 escaños. Acción republicana el partido de hazaña consigue 30. Sin embargo las desaperencias de los partidos mayoritarios y el prestigio personal de hazaña convertirán pronto a este en el árbitro de la política republicana. Dos días después de las elecciones hazaña suprime la academia militar de Zaragoza algo que jamás le perdonará su director el general Francisco Franco nombrado por Primo de Rivera. Yo no quería que se enseñase a nadie a convertir un despacho oficial en patente de corso para secuestrar a los demás españoles su libertad. Por haberlo intentado he sido el político más villanamente insultado en nuestro país. A los dos meses de su llegada al ministerio hazaña comienza a redactar un diario quizás solo unos apuntes para escribir más tarde con mayor sosiego sus memorias. El primer diario de hazaña que sigue siendo presidente del Ateneo de Madrid comienza así. Ayer tarde un poco menos atareado fui al Ateneo cerca de las 8 metido en mi despacho no vi a nadie más que al conserje arriba había una conferencia de las de mírame y no me oigas. Azaña trabaja y hace trabajar hasta altas horas de la noche. Estoy un rato en casa después de cenar es uno de los pocos días que ceno a hora regular vienen a buscarme me acompañan al ministerio innumerables visitas comisiones que protestan por la supresión de las academias comisiones que van a pedir cosas raras oficiales en demanda de destinos y favores. Lo que hazaña presencia desde el sillón ministerial no siempre es edificante. El general está contentísimo de mi recibimiento y no lo disimula. Por no ser menos que otros generales me pide que traiga a su hermano a la península y que a él le reserve la dirección general de la Guardia Civil. He recibido una carta del general Mola pidiéndome que bajo palabra de honor se le deje ir arrestado a su casa. Me expone su situación de familia y se cree exculpado de todo cuanto se le acusa porque no hizo sino obedecer las órdenes de los ministros. Azaña deja en libertad al general. En la primera sesión del Consejo Superior de la Guerra los generales le exponen el disgusto de la oficialidad por la forma en que se están concediendo los destinos. Hay casos que el señor ministro no conoce. Llega a decirse que algunos destinos se han vendido. No creía yo que hubiese oficiales capaces de hacer eso. Aquí como en todas partes hay gente capaz de venderlo todo. El general Gil Yuste le habla también del descontento por la fusión de escalas. Eso es lo más grande que ha hecho el ministro. Alocución del general Franco a los cadetes de la Academia General con motivo de la conclusión del curso. Completamente desafecto al gobierno reticentes ataques al mando caso de destitución inmediata si no cesase hoy en el mando. Le paso la locución al asesor para que vea si hay materia punible. Disciplina que reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que se nos manda. Cuando el corazón pugna por levantarse en íntima rebeldía o cuando la arbitrariedad o el error van unidos a la acción del mando. Esta es la disciplina que practicamos. Poco después Azaña recibe al general Sanjurjo. Hablan de Franco y de su discurso a los cadetes. No es que sea un Napoleón pero dado lo que hay ¿cree Sanjurjo que Franco está molesto por la supresión de la Academia que ya se intentaba en tiempo de Berenguer? Como a un chico a quien le quitan un juguete. Me habla de que le ha escrito Franco sobre este asunto y que le ha contestado que es preciso resignarse. También está molesto le digo yo por la revisión de ascensos. Sí también también por eso responde un poco inseguro. Dos días después Azaña firma el texto de la reprensión al general Franco que el gobierno ha aprobado el día anterior. En su diario escribe Este asunto puede traer consecuencias. Azaña se ha dado perfecta cuenta de que el joven general es un peligro. En su diario anotará también tres semanas después. Recibo información de los manejos del general Franco y de Orgaz. Franco es el más temible. A la semana siguiente recibe por segunda vez a Franco que ya le había hecho al cesar en la academia la visita protocolaria. Recibo muy bien al general. Le digo que me dio un disgusto con su proclama y que no la pensó bien. Pretende sincerarse un poco hipócritamente. Le aconsejo que no se deje traer y llevar por sus amigos y admiradores porque en la vida pública no se es lo que uno quiere sino lo que los demás se empeñan en hacer de uno. Hace protestas de lealtad y aunque le han buscado ha dicho que respeta al régimen como respetó a la monarquía. Me hace una gran defensa de la academia. Azaña intenta un sutil acercamiento a Franco. como yo le dejo entrever que cambiando las circunstancias del momento me sería grato utilizar sus servicios me responde con una sonrisita. ¿Y para utilizar mis servicios me ponen policía que me sigue a todas partes en automóvil? Habrán visto que no voy a ninguna parte. En suma me doy cuenta de que estas gentes son el otro ejército que casi he disuelto por la desbandada de los generales. Salvo Queipo todos deben creerme un demonio un entrometido un demoledor y si se comprimen es por disciplina y respeto. Sanjurjo Cabanellas Mola Queipo de Llano y Franco encabezarán la rebelión contra la república que desembocará en la guerra civil. Poder y Gil Yuste también se sublevarán. Todos ellos han firmado voluntariamente la promesa de servir bien y fielmente a la república. El gobierno provisional sigue haciendo un camino nada fácil en su intento por convertir aceleradamente a España en un estado moderno. Tal audacia le está costando un alto precio al joven régimen. Conspiraciones, alteraciones del orden público, descontento de las masas proletarias impacientes. Uno de los puntos de fricción más graves es la constitución. A trancas y barrancas se han aprobado dos docenas de artículos con agrios enfrentamientos aún entre los partidos afines a la república. Al llegar al artículo 24 relativo a las relaciones iglesia-estado, la confrontación se hace más intensa. La llamada cuestión religiosa se discute en un ambiente altamente emocional donde los razonamientos apenas se cuentan. todos, incluso parte de los católicos y la propia Roma aceptan de mejor o peor grado la necesidad histórica de separar las funciones de iglesia y estado como es norma desde hace tiempo en casi toda Europa. La disensión se centra en cómo instrumentar este principio. El presidente de la república católico oficial que también preside el gobierno provisional viene amenazando con dimitir si se aprueba el artículo 24 en la redacción propuesta. Conversamos ligeramente sobre el asunto del día. Lo que podrá ocurrir en las cortes al votarse el artículo 24. Ya se sabe que los socialistas mantienen el artículo como está en el proyecto. Miguel Maura, otro católico y ministro de la gobernación anuncia que dimitirá como Alcalá Zamora si se vota el artículo 24 tal y como está. Hazaña intenta disuadirle. Maura, no escucha a nadie. Yo estoy muy disgustado porque pueden ocurrir desastres. Quizás sea este el último consejo que celebremos, dice Maura. Hoy es martes y 13, comenta otro riéndose. Yo tengo en el fondo una gran indiferencia por la hechura que se dé al artículo si al menos se consigue evitar el precepto de la expulsión de todas las órdenes religiosas, medida repugnante, ineficaz y que sólo encierra peligro. Me parece mal desalojar de silos a los benedictinos, no porque la comunidad haga cosas estimables, sino por lo que es la abadía en la historia de España. Y otro tanto siento del escorial. También se me antoja estúpido que vayamos a cerrar conventos de monjas por esos pueblos de España. Por la tarde Azaña viene a las cortes donde va a votarse el artículo de Marras. La cuestión está al rojo vivo. Al terminar su intervención, el último orador, Azaña pide la palabra. Sólo ha hablado hasta ahora un par de veces en la cámara y muy brevemente. Se hizo un silencio enorme. Cuando me puse en pie la tensión subió, todos los escaños se poblaron. Al pie de la tribuna presidencial se arremolinaron muchos diputados. Como siempre que rompo a hablar, yo estaba absolutamente sereno y tranquilo. Hubiera podido entretenerme en decir chistes. Los diputados creen probablemente que Azaña va a hablar sobre alguna cuestión relativa a su ministerio, el de la guerra. Pero tras una precisa introducción que enmarca el asunto, Azaña dice España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español. La famosa y aventurada frase dicha así, sin batizar, como hace enseguida Azaña, resuena como un trallazo en el hemisipio. Durante años será abusivamente utilizada por la derecha reaccionaria para atacar salidamente a Manuel Azaña. Servirá incluso como una de las justificaciones de la futura guerra civil. Azaña continúa entre murmullos dispares. Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un problema político de constitución del Estado. Desde hace siglos el pensamiento y la actividad especulativa de Europa han dejado por lo menos de ser católicos. Y en España el catolicismo ha dejado de ser la expresión y el guía del pensamiento español. Este razonamiento considerado en su época delicoso y provocador difícilmente sería rechazado hoy por la mayoría de los católicos. Azaña prosigue su implacable alegato. Que haya en España millones de creyentes yo no os lo discuto, pero lo que da el ser religioso de un país, de un pueblo y de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente. El rumbo que sigue su cultura. Hábilmente, pero con rigor y franqueza, Azaña dibuja la mejor solución desde su punto de vista. La cuestión apasionante por el dramatismo interior que encierra es la de las órdenes religiosas. Nosotros tenemos de una parte la obligación de respetar la libertad de conciencia, pero tenemos también de otra el deber de poner a salvo la república y el Estado criterio para resolver esta cuestión. A mi modesto juicio es el siguiente, tratar desigualmente a los desiguales. Y yo encuentro en esta redacción del dictamen una amplitud que no puede ser mayor porque dice disolución de las órdenes que en su actividad constituyan un peligro para la seguridad del Estado. ¿Quiénes son estas? ¿Todas o ninguna según quién a las cortes? Yo me digo es que para mí son lo mismo las monjas que están en cebreros o las bernardas de Talavera o las clarisas de Sevilla entretenidas en bordar acericos y en hacer dulces para los amigos de los jesuitas. ¿Es que yo voy a caer en el ridículo de enviar los agentes de la República a que clausuren los conventos de estas pobres mujeres para que en torno de ellas se forme una leyenda de falso martirio y que la República gaste su prestigio en una empresa repugnante? Quizá los católicos inteligentes y por supuesto el nuncio Tedesquini están rezando para que salga adelante la propuesta de hazaña. Pero tal vez al oír lo que sigue vuelvan a torcer el gesto. Pero en ningún momento bajo ninguna condición en ningún tiempo ni mi partido ni yo en su nombre suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza. Esta acción continua de las órdenes religiosas sobre las conciencias juveniles es cabalmente el secreto de la situación política por la que España transcurre. ¿Permitiríais vosotros que un catedrático en la universidad explicase la astronomía de Aristóteles y que dijese que el cielo se compone de varias esferas a las cuales están atornilladas las estrellas? La sombra de sus años escurialenses de su crisis religiosa de juventud planea sobre las palabras. ¿Permitiríais que se propagase en la cátedra de la universidad española la medicina del siglo XVI? Pues yo digo que en el orden de las ciencias morales y políticas la obligación de las órdenes religiosas católicas en virtud de su dogma es enseñar todo lo que es contrario a los principios en que se funda el Estado moderno. Quien no tenga la experiencia de estas cosas no puede hablar. La intervención de Azaña uno de sus mejores discursos parlamentarios levanta en las cortes y luego levantará en la calle una oleada de admiración y de entusiasmo y también los más feroces ataques por parte de sus enemigos. El discurso me salió bien como una seda y fui midiendo el efecto que hacía casi palabra por palabra. Azaña ha agravado aparentemente el texto constitucional. A la prohibición de ejercer el comercio y la industria por parte de las órdenes religiosas ha añadido la de impartir la enseñanza. Al tiempo ha propuesto la disolución inmediata de los jesuitas que se dejaba para una ley posterior. Las consecuencias efectivas del futuro artículo 26 de la constitución serán que los religiosos aunque vestidos de paisano mantendrán abiertos la mayoría de sus colegios. Por su parte la polémica compañía de Jesús cargará con una nueva proscripción sobre las muchas que ha soportado durante casi dos siglos. Desde su expulsión por Carlos III y otros monarcas europeos hasta su disolución por el mismo papa de Roma. Arrojando como carnaza a los jesuitas especialmente mal vistos por la opinión pública hazaña hazaña salva al resto de las órdenes religiosas y sobre todo resuelve una peligrosa situación para la república. Todos los diputados vinieron a felicitarme al Banco Azul menos los radicals socialistas y los vasco-navarros. Don José Ortega me dijo que no había oído nunca un discurso parlamentario mejor. Prieto que yo los había llevado con el pico de la muleta y que le habían dado ganas de echarse en medio del hemiciclo a decir blasfemias. Todos estaban contentos. Yo también lo estaba porque había acertado con lo que quería y porque había pasado un rato muy divertido. Azaña recreándose en la suerte se ha alzado sin lugar a dudas con el liderazgo de la república y ha salido del congreso ungido como virtual presidente del gobierno. Esto va a ocurrir al día siguiente. Alcalá Zamora cumpliendo quizá irresponsablemente su amenaza ha dimitido con no muy buenos modos esta misma mañana. La república se ha quedado sin presidente y sin gobierno. Con la constitución a medio hacer no hay un texto legal en que apoyar la sucesión. Es una tentación para cualquiera de los golpistas en potencia. Por la tarde se reúnen los ministros. Todos están de acuerdo en que no hay más presidente que Azaña. Hasta Alejandro Lerrux el viejo republicano histórico el único que podría hacerle sombra. Él mismo propone la candidatura de Azaña que sólo cuenta con 30 diputados en las cortes. Es pues casi solamente el prestigio personal de don Manuel quien lo ha traído hasta aquí. Yo me negué resueltamente y casi con violencia. Les hice ver que era un ensalzamiento prematuro que a mí me hundían quizá sin provecho para la república y que mataban una reserva para el porvenir. Yo sentía vivamente la enormidad de la aventura y que se me lograba un mañana más seguro. Nada me valió. No se habrá hecho con nadie lo que allí se hizo conmigo. Estaba disgustadísimo y de un humor negro desesperado. Lo que habíamos calculado tantas veces y pensado preparar con prudencia y oportunidad llegaba de improviso en las peores condiciones posibles con un gobierno gastado y unos colaboradores que yo no había elegido muchos de ellos fracasados. ¿Se puede entrar así a gobernar? Para mí ya no hay misterio y estoy como un condenado esperando que me pongan en capilla. El suceso es formidable para mí. Con un solo discurso en las cortes me hacen presidente del gobierno. Empezaré a creer en mi estrella. También esto es raro. Le hacen a uno presidente del gobierno y a los cinco minutos anda a las cortes que están reunidas esperándote y hay que ponerse en la cabecera del Banco Azul delante de una muchedumbre y salir por donde se pueda. Manuel Azaña Díaz está alcanzando la cumbre para la que se ha preparado concienzudamente durante años. Pero ahora quiere y no quiere. Sabe que puede que es el mejor quizá el único pero le abruma al tiempo que le atrae la ingente carga que se le viene encima. Los timbres llaman a sesión. En el salón no cabe un alfiler. Entro seguido de todo el gobierno y nos hacen una ovación todos en pie que dura un minuto. Azaña se ha movido con prontitud. En un tiempo récord ha recompuesto el ministerio. Solo dos cambios en el gobierno. Su amigo Casares Quiroga pasa de Marina a Gobernación sustituyendo al dimitido Miguel Maura. José Giral otro amigo de siempre es el nuevo ministro de Marina. El trance es fuerte. Mi única emoción en estos momentos es un poco de susto al pensar si acertaré a decir un discurso digno. Un susto como el que tuve al examinarme de primero de latín. sin un solo papel como siempre Azaña va a hacer algo más que un discurso digno. El segundo en solo unas horas. El primer presidente del gobierno de la república nuestro insigne y querido amigo y compañero señor Alcalazamora ha creído después del resultado de la votación de ayer que se le creaba una situación insostenible. En cuanto él estimaba que había quedado rechazada su concepción de lo que debía ser la marcha política. Todos nuestros esfuerzos para convencer al insigne patricio señor Alcalazamora de que debiera continuar dando a la cabecera de este banco ese enorme ejemplo de sacrificio que venimos dando desde hace seis meses han resultado estériles. El señor Alcalazamora ha puesto al servicio de la causa nacional todo lo que un hombre puede poner a la disposición del interés público. Y después del elegante y hábil elogio a quien hace solo unas horas ha acusado azaña de traidor el gobierno se propone colaborar con las cortes para el más rápido voto de la constitución. Yo una vez más ruego a los señores diputados que presten no al gobierno sino a la república el inmenso servicio de no embarazar los debates parlamentarios procurando poner pronto en franquía la constitución. Azaña va a subrayar también algo que le importa mucho. Y aunque este ministerio parezca tener y tenga su vida limitada a la duración del debate constitucional no es un gobierno interino no es un gobierno provisional no es un gobierno transitorio. Nosotros gobernamos con la firmeza la seguridad la lealtad y el horizonte tan abierto como si la larga obra de la república dependiera de nuestra suerte. Y finaliza con un toque de firmeza que los diputados puestos en pie acogen con el aplauso más estruendoso de toda la jornada. Jamás señores diputados en mis manos la autoridad del poder público quedará disminuida. Jamás en mis manos el gobierno de mi país será objeto de vilipendio ni de mofa ni de desprecio. Jamás en este ministerio habrá una flaqueza para servir al bien público. La república es de todos los españoles. Hay del que intente alzar la mano contra ella. Cuando Azaña termina de hablar los parlamentarios lo estrujan literalmente. Yo no sé si ha estado bien o regular. He procurado hacer grandes elogios de don Niceto para que le aplaudan. Después de la sesión ha ido todo el gobierno con vesteiro a visitar a don Niceto. Estaba muy risueño y algo impertinente. Como Prieto aludía a las creencias y a su compatibilidad con la constitución don Niceto ha dicho le conocía a usted como blasfemo pero no como definidor de dogmas. Al día siguiente justo cuando la república cumple seis meses Manuel Azaña promete su cargo como jefe del gobierno en el que conserva la cartera de guerra. Tomé posesión el día 15 por la mañana sin ceremonia según convinimos y un rato antes de reunirse el consejo de ministros. En las cortes no había calefacción y Azaña ha cogido un fuerte resfriado. Me quedé helado en el banco azul. Tengo mucha tos y ronquera. ¿De qué depende la suerte de los hombres y de los pueblos? Si hubiera ido más a prisa de enfriamiento y hubiese estado el día 14 como estoy desde hace tres días no hubiera podido hablar. ¿Qué habría pasado? Pero esto se deja para los filósofos de la historia. Azaña Gracias por ver el video.